Juntos controlamos y prevenimos la diabetes es el lema de la Feria de la Salud Familiar que se lleva a cabo los días 15 y 16 del presente mes en el Hospital Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños con el fin de crear conciencia sobre la importancia de la prevención y el manejo oportuno de dicha enfermedad. En la feria podrán obtener mucha información, hay información para el manejo del paciente diabético, pueden descargarte toda la información a través del código QR, van a haber consultas, van a haber rifas donde se van a obtener certificados para que reciban atención oftalmológica, por ejemplo tenemos aquí un consultorio tipo de oftalmología donde permite hacer una evaluación rápida, integral y completa del paciente diabético para saber si tiene o no tiene retinopatía diabética. El hospital tiene un programa de pacientes crónicos, alrededor de 15.000 pacientes crónicos y de eso un porcentaje importante lo ocupa la diabetes como una enfermedad prevalente en los países de Latinoamérica. La diabetes está entre los primeros lugares de enfermedades crónicas que padece el ser humano, expresó el coronel Turcios. En el caso de cuido va dirigido a la parte de la alimentación, a la parte de hacer ejercicios físicos, movimiento, evitar el sedentarismo, tener una alimentación balanceada y llevar sus controles adecuados, verá, de los niveles de glucosa en sangre para evitar precisamente las complicaciones, que eso es la parte más difícil del manejo en el paciente diabético que afecta prácticamente todos los órganos del sistema, desde el cerebro, el aparato de la visión ocular, el aparato cardiocirculatorio, los riñones con insuficiencia renal, etc. Vengo a ver por algunos síntomas que quiero ver que me hagan una prueba. Me da mucha hambre, muy seguido, y más me da por comer cosas como, por ejemplo, el pan, me da mucha ansiedad por comer mucho pan, muchas cosas así. Por la noche me levanto a miccionar varias veces, me da mucha sudoración, a veces siento mareo, entonces yo soy hipertensa, pero pienso que quiero hacerme la prueba. Noticias 12, Darlen Tellez.